Tristemente, esta actriz mexicana de cine, teatro y televisión partió de este mundo con tan solo 69 años de edad. Raquel Pankowski es conocida por distintas telenovelas de Televisa como Rosa Salvaje, Zacatillo, Un Lugar en tu Corazón, Qué Pobres Tan Ricos, El Bienamado, Papá a Toda Madre, Carrusel y muchas más. Raquel fue quien estuvo imitando a la ex primera dama, Marta Sagún, durante muchos años. Pero ahora ella perdió la vida por algunas complicaciones de salud, las cuales medios de comunicación no han especificado. Por medio de un comunicado a través de redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer esta triste noticia. Es importante mencionar que Raquel tenía el hábito de f*** desde que tenía 11 años de edad. Ya de adulta le diagnosticaron EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Más adelante ella desarrollaría un efisema pulmonar, pero después afortunadamente ella tomó la decisión de dejarlo y comenzó un tratamiento muy muy fuerte. Raquel no se imaginaba la vida sin f***ar. De hecho, ella también tuvo algunos contratiempos de ansiedad, bastante delicados debido a este consumo. Por lo tanto, también requirió de apoyo psiquiátrico. Ella estuvo bajo este tratamiento con muchísima ayuda, ya que prácticamente era dependiente del consumo de esta sustancia. Ahora, este 28 de marzo del 2022, la Andy, a través de redes sociales, comunicó que ella partió de este mundo. Raquel Pankowski perdió la vida a los 69 años de edad, la artista quien incursionó en el mundo del cine, teatro y televisión. Será recordada por sus múltiples personajes que en algún momento nos sacaron más de una sonrisa. En su comunicado, la Andy escribió, Andy México comunica el fallecimiento de la socia e intérprete Raquel Pankowski. Es recordada por su participación en producciones como Carrusel, Un gancho al corazón y Papá a toda madre. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Al momento de leer esta noticia, muchos internautas empezaron a sacar conclusiones de los motivos que la llevaron a partir de este mundo. Con menos de 70 años de edad, muchos aseguraron que era debido a todos los contratiempos que ella se generó por el consumo del p***. Como otro dato muy interesante de su vida, Raquel nunca se casó y tampoco tuvo hijos. En diversas entrevistas, los periodistas la cuestionaban si esto tal vez lo hacía infeliz o no se sentía como una mujer completa por no tener familia. Todo lo contrario era lo que sucedía en la vida con Raquel. Ella afirmaba que se encontraba feliz, tranquila y plena, que en la soledad y en la soltería encontró a la mejor compañía, ella misma. Muchas personas también empezaron a sacar la conclusión que debido a que ella, a muy temprana edad, fue abandonada por su padre, ella nunca quiso tener una familia a la que le pudiese pasar lo mismo. Y es que su padre, siendo Raquel muy joven, se fue de casa y nunca regresó. Esto fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.